¡Vamos a ver cómo sería el mundial si estuviera Pablo el patrón del mal! Algunos centímetros más tarde Hombre, vea que necesito la entrega Ya mismo que los muchachos están esperando ¿A que le entreguen la mercancía? ¿No le entreguen? ¿La mercancía? ¿Cómo así? ¿Cómo se maneja esta locura? ¡Apúrese! ¡Ya va! ¡Apúrese! ¡Hombre, qué mercancía es el balón! ¡Halo pues! Va muchachos, dice que vamos a comenzar a hacer la entrega, la entrega del balón Atentos ahí, atentos ahí A lo que el patrón diga, a lo que el patrón diga hoy Porque una jodida de esas nos manda a fusilar a todos Ya sabe amigo, refuerza el anillo de seguridad ¿Qué estás haciendo hombre? ¡Refuerzando el anillo! ¡Este madre, hombre! ¡Hágale! ¡Este le gana compa a mí! ¡Vamos patrón, vamos patrón! ¡Vale muchachos, defiende muchachos! ¡Ey, espere, espere, espere! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, papito! ¡Espera un momento, espera un momento! ¡Usted llega a meter ese gol! ¡Y nosotros le vamos a meter a usted 500 tiros! En ese momento, Zen sintió el verdadero terror ¡Ay! ¡Calambre! ¡Calambre! ¡Ay! 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 ¡Calambre! ¡Mamá! Ahora voy, mamá ¡Ahorite voy! Cholly. ¡Masaka! ¡Ya sabe qué hacer! ¡Vamos! Está bien, peco. Saludos. Malos. ¡A partir de este momento, el carter de Medellín deja de llamarse el grupo de los extraditables para llamarse el grupo de los incapaces. No es un favor que le estoy pidiendo, es una orden que le estoy dando. Venga, venga, venga. Tienes el balón, tienes el balón para acá, venga. Hombre, denme el balón, venga. ¿Eh? ¡Vamos! ¡Rotimos un punto a las guadas! ¡Ey, cóbrale, cóbrale! ¡Eso! ¡Qué bombazo, papá! Bombazo que lo voy a meter yo a usted por haber metido ese gol. Bueno, yo creo que está afuera el lugar, ¿va? ¡Ah, sí, sí, sí! ¡El bar! ¡Ah, vámonos! ¡A cuál bar van a ir! ¿A cuál bar van a ir? ¿Cómo así cabalón, hombre? ¡Póngase serio, hombre! ¡Que estamos en un huevo muy serio! ¡Ah, está bueno! ¡Estás cariñosa! ¡Estás cariñosa! ¡Jajaja!